Con la participación de más de 1.600 atletas se llevó a cabo la quinta edición de la Maratón Internacional Gatorade Tamarindo. La competencia que arrancó antes del amanecer del sábado contó con una gran cantidad de atletas internacionales de países como Bélgica, Kenia o Inglaterra. Precisamente fueron los dos kenianos, Paul Wissira y Bernard Songoka, los que dominaron la competencia en la categoría de 42 kilómetros. Wissira, que ha ganado varios maratones a nivel mundial, cruzó primero la meta con un tiempo de 2 horas 27 minutos 60 segundos, superando en más de 10 minutos a Songora, segundo lugar y dos veces ganador de esta maratón. La carrera iniciamos muy bien, la temperatura estaba muy fresca, pero cuando llegamos con el retorno de 21K, se inició a calentar el tierra y se subió por arriba. Ahí me sentí más caluroso y me parqué un poquito. La organización es muy perfecta, la organización muy bien, porque cada dos kilómetros va a haber hidrelación, agua, gatorade, todo esto. En la categoría de 21 kilómetros, José Francisco Chávez, con un crono de 1 hora 12 minutos 31 segundos, tuvo una fuerte competencia con Johnny Loría, que ingresó tan solo segundos después. Fue una carrera de principio a fin muy reñida, agradecerle a Dios, a todos los medios, que hay que felicitarlos por hacer el esfuerzo de estar aquí a las 5 de la mañana, un sábado, canal 13, toda la prensa. Me costó mucho, pues estaba muy húmedo, pude valerme mis fuerzas para cerrar y faltando un kilómetro, kilómetro y medio, pues puse mi paso y me pude ir. El escenario, una belleza, tamarindo como escenario, los atletas extranjeros, nacionales, creo que se hizo una bonita competencia y eso demuestra que en Costa Rica las cosas se pueden hacer bastante bien, que podemos proyectar una maratón como esta, donde podemos traer atletas kenianos, ingleses y una serie de cantidades de otros países centroamericanos, y ni que hablar del rendimiento de los atletas a nivel nacional. En femenino, en esa misma categoría, el primer lugar fue para Shirley Mosvraski, de 65 años, que en cronómetro 1 hora 30 minutos y 2 segundos. Jeremy Vargas y Adriana Bermúdez, ganadores de los 30 kilómetros, resaltaron la excelente organización y cobertura que tuvo la carrera. Excelente la demarcación, muy bien, uno puede arritmear, porque está viendo los kilómetros, uno va midiéndose 5, 10, 15, cómo vamos, a dónde caímos, a dónde podemos aflojar. Muy bien, porque se presta para arritmear, es una carrera muy técnica, eso sí, si usted sale muy rápido, el retorno se lo cobra. Muchas felicidades a la organización, porque la verdad es que estuvo súper bien, este, creo que para los que tienen que hacer maratón les queda un poquito de clima caliente, pero el clima en sí nos ayudó montones. La quinta maratón internacional en Tamarindo fue un mosaico de personas. Niños, personas adultas mayores y familias enteras se hicieron presentes. La maratón arrancó a las 5 de la mañana, pero desde una hora antes ya había atletas ansiosos esperando el amanecer y el banderín de salida. Dentro de los participantes destacaron los atletas Anthony Radefik y Luke Murphy, que compitieron en la categoría triciclo, dos grandes amigos que ponen sus limitaciones físicas de lado y están siempre unidos por el amor al deporte. Estaba muy buena, bien fuerte, aquí está mi amigo, está bien, bien fuerte. Fuerte esa competencia, ¿cómo sintió el clima y el ambiente de las personas? Ah, el clima estaba, está bueno, un poquito de, ¿cómo se dice? Moggy, un poco de bien mojado, pero estaba, está bien, un poco de calor, pero todo estaba bien. Entre los aspectos que se destacaron es que cada atleta llevaba en su pie un chip que registraba el tiempo oficial con que se cruzó la meta. La excelente organización dio a cada competidor su propio chip y cuidó que ninguno se quedara sin entregarlo, ya que tienen un valor de 20 dólares cada uno. Los desfiles de calzado no se hicieron esperar, vimos tenis verdes, naranja, unas de dedos incluidos y las de piel. Sí, las de piel, pues más de uno cruzó la meta descalzo. Cada participante llevó su buena barra que los animó durante el trayecto y no los dejó de fallecer, pese al fuerte calor que imperó en la zona. Para finalizar la competencia y más allá del cansancio, los atletas se retiraron a disfrutar en la playa con sus familias. Mientras los atletas kenianos se llevaron un buen recuerdo de nuestro país que los ovacionó y despidió como a los grandes. Desde playas del Tamarindo la información de esta maratón internacional que se corrió nuevamente conquistada por los atletas kenianos. Con información de Juan Carlos Agüero y el trabajo en cámaras de Mario Rodríguez para Deportivas del 13. Sí.